Autoridad, el cara audio no es un delito, es una pasión. Exigimos nuestro espacio. Aquí está, sonando duro. Aquí está con más presión, demostrando que sí tiene poder. La tiene un cara audio, papá. DJ Jerarca. Dale guaya con más presión. Jerarca. Existimos nuestro espacio. Platinum, cara audio. Se movimienta. DJ Jerarca. Dale guaya, pero más duro. Día guaya. Día guaya, pero más duro. Platinium CarAudio DJ Jerarca DJ Jerarca